de derroches con doscientos cincuenta y nueve votos a favor doscientos cinco en contra y una abstención diputados de Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados la desaparición de trece de catorce fideicomisos al poder judicial adiós a las pensiones doradas de los machuchones de la corte pero no contemos victoria no cantemos victoria todavía porque Norma Piña negocia una chicanada como lo advirtió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver y escuchar a Hamner Almaguer esto fue lo que dijo hoy votamos para recuperar quince mil millones de pesos para el pueblo de México justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y hoy tenemos esta disyuntiva le damos quince mil millones de pesos a los jueces magistrados y ministros para sus pensiones doradas o los destinamos para cubrir a cuatro cientos trece mil adultos mayores le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados o becamos a dos millones de estudiantes destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas las más exclusivas del mundo o construimos cinco hospitales regionales como los que están en el PEF para la ciudad y puerto de Acapulco le pagamos el mantenimiento de las casas habitación a jueces y magistrados o construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa y el Zapotillo en el estado de Jalisco que dotará de agua a cinco punto tres millones de habitantes nuestra posición es en contra de los privilegios en contra de los lujos en contra de los excesos y en contra de los conservadores hay una cúpula en el poder judicial federal lo acaba de aceptar esta mañana la oficial mayor de la suprema corte de justicia de la nación si aceptó que los 400 millones de pesos de la partida para alimentos de mandos superiores sólo van a beneficiar a mil setecientos sesenta y siete servidores públicos no a los 55 mil que ustedes mencionan para que alcanzan estos 400 millones de pesos en alimentos para cubrir 235 mil 924 canastas básicas para la población de nuestro país hoy se aprobará este dictamen que ha cumplido con todas las formalidades procesales tan es así que le dimos a la oposición cinco días para que estudiaran el dictamen no solamente uno como estableció la suprema corte al tumbar el plan b con una chicana al crear el principio de deliberación legislativa que no está en nuestra legislación del poder legislativo vienen las impugnaciones sin duda pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso el artículo 126 de la ley orgánica del poder judicial de la federación dice lo siguiente las y los ministros de la suprema corte de justicia de la nación las y los magistrados de circuito las y los jueces de distrito y las y los integrantes del consejo de la judicatura federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes fracción tercera tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes fracción octava tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez jueza persona árbitro o arbitrador van a ser juez y parte van a violar la ley orgánica del poder judicial federal para determinar estos asuntos cometerían los jueces magistrados y ministros el delito de prevaricato pues el diputado jamen la maguer pues lo está diciendo verdad yo creo que se iban a hacer una chicanada a estos jueces o norma piña imagínate nada más con ese recorte de 15 mil millones de pesos pues cuánto se puede hacer ayudar a más adultos mayores 2 millones para becas para estudiantes por ejemplo más presas 5 hospitales que se puede hacer en en acapulco no hay muchas cosas y todavía estos híjoles con tanto que se les paga con tanto dinero que usan y todavía se oponen a tantas cosas cosas fredo y pues bueno es muy emocionante ver a mi amigo hamlet la verdad es de que tengo la dicha de contar con con su amistad y es emocionantísimo ver ver como un diputado joven está dando la lucha también ahí vemos a nuestra querida ahí se me fue andrea chávez y va a ser adriana andrea chávez estamos estamos este en ante el cambio generacional ante el relevo generacional y la verdad es que hamlet y andrea pues nos están dando una muestra inmensa de liderazgo de convicción de darlo todo en en la en por el bien de del país y pues bueno toda nuestra admiración todo nuestro respeto para hamlet que ha sido el que ha ido hilvanando esta esta propuesta a todos nos ha llenado de indignación los datos que nos da conocer hamlet de estos privilegios de de la suprema corte de justicia estas la verdad es que es no sé esto nos hace pensar en en algún país de esos dictatoriales en donde en donde el pueblo tiene hambre y los jerarcas este recuerdo un personaje que creo creo que era africano que tenía un trono de oro este hace ya algunos años y así están estos o sea el pueblo la mayoría del pueblo pues batallando y estos pues con unos privilegios que solamente ellos los tienen no los tiene ni el presidente no nadie entonces pues y ellos se los han inventado y por qué pues bueno porque pues era parte del control que tenía el ejecutivo y que tenía el legislativo sobre la suprema corte donde todos se tapaban con la misma cobija y de esta forma pues todo mundo estaba dentro de la de la corrupción por parte un ejemplo ayer estuve